Me decía de cosas, decía que no se me pague nada. Y la esmerdida me hizo en casa. Pero a veces ocurren cosas que no quiero que sepan. Yo ayudo y a veces molesto a mis compañeros de clase. Quizás comenzó a morar. Esta es Escuelas en Paz. Nuestra intención es presentar un mosaico de situaciones de buena y mala convivencia que existen en las escuelas del país. En una primaria que está en mi colonia. Asesinaron a una persona en la puerta. El joven de quinto de preparatoria, muy exaltado, aventó la silla y me golpeó a mí en la cabeza. Se responsabiliza al profesor o a la profesora de no haber hecho bien su trabajo ante un hecho de violencia. Nosotros como institución o algunas instituciones siempre le achacamos a que si está pasando algo con un niño dentro del colegio es porque hay alguna situación en casa. Me sacan de quiso y si me paso los empujo, los golpeo, les digo de cosas. Los niños o las niñas solo ejercen violencia si la han visto. En contextos de violencia los niños ya están violentados. Unos dominan y otros obedecen. Afuera de escuela me dijeron gorda, mantecosa. Y seguimos teniendo una gran cantidad de robo, de vandalismo que se da en las escuelas. No todo, desde luego y para fortuna de todos, está perdido.